...de la palabra la senadora Nubia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI. Con su permiso, Presidenta. Buenos días, compañeros, senadoras, senadores. En este día tan importante que fue el día lunes, es el mes de mayo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que representa la lucha y la participación de todas las mujeres contra los estigmas, la exclusión y contra todo tipo de violencia. Quiero decirles que recordar la importancia de nuestro género no debe ser reducida a un solo día, o a un determinado mes, como lo es este mes de marzo, ya que a diario y en todo momento las mujeres desempeñamos un papel relevante en la sociedad como ciudadanas, profesionistas, madres, de familia, hermanas e hijas. También a diario somos acosadas, somos violentadas, estigmatizadas, discriminadas, explotadas, menospreciadas. A diario, lamentablemente, también muchas mujeres y niñas son asesinadas. Los números no nos minten. El INEGI, en 2020, dio a conocer las estadísticas preliminares. A nivel nacional, de los homicidios registrados a nivel de nuestro país durante el primer semestre de 2020. En este documento se confirma que 10 mujeres son asesinadas diariamente en México. Más de la mitad son asesinadas por sus parejas o por familiares cercanos, y casi tres cuartas partes son asesinadas con armas de fuego o por estrangulamiento. El 8 de marzo no es motivo de felicitación ni mucho menos de celebración, sino de reflexión acerca de las condiciones vulnerables en las que muchas mujeres viven todavía y la necesidad de cambiarlas en defensa de una sociedad más equitativa e igualitaria. Estamos en un momento histórico, con la emergencia sanitaria, con el COVID, en donde se ha recrudecido la violencia de género y la omisión por el gobierno federal ante este tema. Y lo pudimos ver el día lunes. Y no solo es motivo por la pandemia, sino por la incapacidad de que ejecutan las políticas públicas federales en el centro de la mujer, en contra de la mujer. En estos dos últimos años ha existido retrocesos en materia de igualdad de género, y podría mencionar muchos, de los cuales mencionaré algunos. La disminución de recursos a estancias infantiles, a casas de la mujer indígena, a la atención de víctimas de violencia intrafamiliar, a la salud y prevención de enfermedades que afectan específicamente a las mujeres, como lo es el cáncer, como son la falta de quimios, la falta de darle a la mujer la oportunidad de que se pueda salvar su vida y que hoy no le interesa a este gobierno. Transitar a una cultura libre de violencia de género ha sido un proceso lento en nuestro país. Pero debemos hacer una reflexión ahora, que al parecer vamos en retroceso día a día. Nunca me digo de que los principales desafíos para la igualdad de género aún se encuentran en la implementación y ejecución de políticas públicas. Además que se encuentran aún arraigadas muchos aspectos culturales de la violencia machista en nuestra sociedad. En este año el tema del Día Internacional de la Mujer ha sido definido como, por la ONU, mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Y es a diario tenemos que destacar que durante la emergencia sanitaria, pues bien la pandemia por COVID nos ha puesto a prueba muchos sentidos y ámbitos. La mujer ha jugado un papel trascendental a través de la resiliencia, la sororidad y la lucha constante. La CONDEVAL ha informado en fecha reciente que en el contexto de la pandemia la disminución de la población económicamente activa de las mujeres fue mayor respeto a los hombres. Mayor número de mujeres se han quedado sin trabajo, ya sea formal o informal. No solo su capacidad económica ha disminuido, también a los servicios básicos, a la canasta básica, a la protección de salud que se necesita para ellas y para sus hijos. El INEGI nos informa a su vez que actualmente las mujeres son prioritarios en un tercio de los establecimientos de micro, pequeñas y medianas empresas, que en este contexto histórico favorable ha sido desfavorable, sin crédito ni financiamiento en gubernamentales. Yo dudo que esta cifra vaya a la baja considerablemente. El Grupo Parlamentario del PRI abonamos a fortalecer legal en materia de género y ya firmamos nuestro compromiso por un país en donde las mujeres tengan un pleno desarrollo social, económico, profesional y cultural. Nuestro compromiso es firme, también por un país libre de violencia de género, con justicia para las mujeres. Que espaldamos la lucha, las demandas y las causas. Como senadoras y senadores, fortalecemos el empoderamiento de las mujeres desde esa trinchera. Porque cuando una mujer participa en la política, no hay duda de que ella cambia. Sin embargo, cuando muchas mujeres ingresan a la política y participan en ella, la que cambia es la política en vista. Muchas gracias. Gracias. Gracias.